Hola Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted y para todas las personas que a esta hora se conectan con ATN Noticias. Yo en este momento me encuentro a las afueras de Coho Salud, en donde hay gran traumatismo por parte de personas que necesitan reclamar su medicamento y no han podido hacerlo. Hablamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dije. Algunos desde las 5 de la mañana, otros incluso hacen fila desde la noche anterior para poder reclamar sus medicamentos, sin embargo muchos no lo han obtenido. Desde mayo, mire la fecha que es y no me lo han entregado. He venido cuatro veces aquí a las 5 de la mañana y nada. Ahorita vengo que ya repartieron los números de la tercera edad de mañana y a ella se le vence mañana la entrega de uno porque el otro ya lo perdí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es caótico. Pueden ver la cantidad de usuarios que hay para retirar medicina, gente de tercera edad, hasta que ni pueden ni caminar, tengan que esperar tantas horas por un medicamento. No podemos continuar en esta situación. Muchas de estas personas afirman que llevan incluso más de tres meses tratando de reclamar estos medicamentos. Mi mamá tiene 87 años, tiene una CV, yo soy quien la cuido. Me dieron el viernes, hace una semana me dieron la citación que viniera el 10 para que reclamara los pañales. Vine el sábado que era 10, me dijeron que ese día no estaban trabajando pero que tenía que quedarme acá toda la noche para que al día siguiente me asignaran un ficho que solamente repartían 300 fichos. Entonces, a mí me parece algo inhumano. ¿Cómo van a hacer eso con la tercera edad? O sea, quedarme yo toda una noche, dejar a mi mamá sola, a mi familia sola por venirme a reclamar unos pañales. Lamentablemente, son muchos los adultos mayores que tienen que realizar estas largas filas durante varias horas e incluso bajo el sol. Esperamos que pronto se le pueda dar solución a la entrega de medicamento a todas estas personas. Camila, esto es todo lo que tengo por el momento. Siga usted en estudio con más información. Feliz tarde.